hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar un brownie de licor jagermeister como estáis escuchando vamos a preparar un brownie que la verdad es que queda espectacular eso sí no es apto para que lo coman los niños así que tenerlos en cuenta y bueno tenéis varias opciones para hacer otro tipo de brownies en el canal pero este sí que sí es sólo apto para mayores y como podéis ver queda con una pintaza increíble un interior súper húmedo muy muy delicioso que tenéis que probar así que quedad a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta lo vamos a preparar con las cuchillas y lo primero que vamos a hacer será añadir el chocolate negro que por aquí ya lo tengo el que estoy utilizando el chocolate negro especial para postre que da mejor resultado y por aquí le vamos a incorporar la mantequilla en este caso estoy utilizando mantequilla sin sal aunque también podéis utilizar margarina ahora lo que vamos a hacer es derretirlo todo vamos a cerrar nuestra mambo y le vamos a programar 3 minutos a velocidad 2 90 grados y la potencia al 8 pasado el tiempo vamos a comprobar si tenemos todo el chocolate bien derretido junto con la mantequilla que aquí como podéis ver ha quedado bien bien derretido y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se atempere un poquito el chocolate vamos a esperar como unos 5 o 10 minutos porque en el siguiente paso quedaría añadirle los huevos y si no la mezcla se nos va a cuajar así que bueno ya ha pasado el tiempo por aquí le vamos a incorporar el azúcar le vamos a poner el aroma o la esencia de vainilla ahora le vamos a incorporar los huevos y mientras se los añado os recuerdo que tenéis los ingredientes anotados al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo y por último en este paso le vamos a añadir el licor de jagues meiter que llevaría como unos 4 chupitos como los que estáis viendo que me han salido en total esta cantidad que abajo ya sabéis que os la voy a poner bien detallada eso sí con esta cantidad es cierto que queda un brownie así potente que queda con chispa de todas maneras si queréis ir probando poco a poco o queréis que os quede mucho más suave podéis añadir la mitad del licor de jagues meiter pues bien una vez que hemos añadido lo vamos a mezclar todo durante un minuto a velocidad 2 y ahora sí en el momento que ya lo tengamos bien mezclado nos quedaría añadirle una pizca de sal y le vamos a incorporar la harina que la harina que estoy utilizando es harina de trigo común la de todo uso vamos a volver a cerrar y le vamos a programar 2 minutos a velocidad 2 estar pendiente ya que al terminar el tiempo aproximadamente los últimos 10 segundos le vamos a subir la velocidad al 4 para que despegue bien los laterales de harina y nos lo deje bien mezclado y aquí como podéis ver ya tengo la mezcla casi casi lista ya tan solo nos quedaría añadirle una chips de chocolate y vamos a aprovechar para despegar los restos que hayan podido quedar de harina por aquí tengo los trocitos de chocolate que le voy a añadir dentro del brownie y con la propia de lengüeta lo vamos a ir mezclando pues ahora en el momento que ya lo tengamos bien mezclado vamos a coger nuestro molde que como veis lo he forrado con papel de horno le añadido un poquito de spray desmoldante para que el papel se quede bien adherido si no tenéis le podéis poner un poquito de aceite de girasol o incluso mantequilla y ya podéis pegar bien el papel para que no se os vaya a dar mala forma os quería comentar que el molde que estoy utilizando es de 20 por 30 centímetros aunque realmente en esta receta podéis utilizar el molde que tengáis por casa comentaros también que el horno lo tengo precalentándose a 175 grados y para terminar este brownie le voy a añadir unos chips de chocolate de decoración por encima y ya lo tendríamos listo para llevar al horno así que nos lo vamos a llevar a 175 grados con calor arriba y abajo a media altura sin ventilador de 25 a 30 minutitos pasado el tiempo por aquí ya tengo el brownie que huele de escándalo os voy a dar un truquito ya que el brownie a la hora de pincharlo no tiene que ser como un bizcocho no tiene que quedar el palito seco el brownie tiene que quedar un poquito pegajoso líquido líquido no porque si no le faltará cocción pero como podéis ver queda como pegajosito queda pringoso esa es la palabra pues así es el punto exacto para que luego el brownie quede perfecto y jugoso por dentro vamos a dejar que pase como unos cinco minutitos en el mismo molde y luego si con ayuda del papel de hornear como podéis ver lo vamos a sacar y ya lo podríamos dejar enfriar por completo para poder comer o no ya que el brownie entempladito la verdad es que es de locura y si además lo podemos acompañar con una bola de vainilla la verdad que la combinación de entre el chocolate con el licor así calentito y el helado queda espectacular lo podremos acompañar con un chupito de jack smiter para los más atrevidos y ya tendríamos un postre espectacular y por aquí ya tan solo me quedaría darle un buen corte que como habéis visto queda un corte brutal como podéis ver por dentro queda súper jugosito y la verdad es que su sabor es tremendo así que si os gusta este licor hacerlo tal cual la receta y si no ya sabéis que tenéis la opción de añadir mitad de cantidad no dudéis en prepararlo porque se va a volver vuestro preferido eso sí solo para mayores así que bueno espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica y si ha gustado y todavía no estás suscrito al canal a qué esperas suscríbete al canal déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo y